Bandai Nanko lo volvió a hacer al presentarnos nuevamente un videojuego basado en un anime y no cualquier anime sino el mismísimo super campeones como fue conocido aquí en México la serie tuvo sus inicios en Japón en 1983 en su manga original titulado Captain Tsubasa escrito por Yoichi Takahashi así que casi cuatro décadas después se podría decir que se cuenta hasta el momento con el mejor videojuego basado en este manga que muchos conocimos y adoramos ahora podrás llevar a Oliver o mejor dicho a Tsubasa Ozora en el recorrido de siete capítulos donde buscará el tricampeonato del MIUPI o mejor dicho Nankatsu en efecto tanto los nombres como el título está basado en la serie original así que a Steve Hyuga lo verás como Kojiro Hyuga a Andy como Jun y así sucesivamente esto último no debe preocuparte porque en tu mente estarán esos hermosos momentos cuando estaban varios episodios pasándose el balón y recordando escenas pasadas con esto quiero adelantarte que en sus siete capítulos que tiene recordaremos todos esos momentos épicos del anime si son activados adecuadamente también tendremos la opción de integrarnos al juego con nuestro personaje donde podremos participar en academias como Furano, Musashi o Tojo donde con nuestra participación hará que lleguemos a enfrentarnos a las selecciones como Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, Brasil, Holanda, Francia o a la temible Alemania. El modo de juego es simple pero adictivo una vez que entiendes la mecánica de pases, tiros y especiales, sí especiales así que te recomendamos ser paciente ya que al inicio querrás jugarlo como un FIFA o un PES pero son totalmente distintos aquí si ves volando a tu personaje tres metros no será una falta y ahora que lo recuerdo en estas más de 40 horas de juego no me han marcado ni una sola. Captain Tsubasa Rise of New Champions lo podrás encontrar para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC y en efecto va dirigido a los gamers que son o fueron fanáticos de los supercampeones. No se arrepentirán de comprarlo ni tampoco de gritar de la emoción. Nos vemos. Solidamente nos vemos el próximo semanas pues no tienen un reactivación en todos losátitos events. Saludos Arcija ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!